En el siglo XIX, Hassan I. Saba fue el fundador y líder de una mística secta musulmana, que estaba basada en las tierras que actualmente conforman Siria e Irán. Se llamaban los ismailitas nizaríes, pero también eran conocidos como los hashashín por sus enemigos. Hoy los conocemos como los asesinos, un grupo altamente entrenado de homicidas expertos. Eran desplegados para eliminar líderes de sectas religiosas rivales, y sus asesinatos despiadados y sigilosos se han idolatrado en muchas de las facciones musulmanas fanáticas de hoy. Los asesinos ismailitas llegaron a convertirse gracias a la inspiración de un nombre, Hassan I. Saba. Y este fue un hombre que había viajado por toda Persia. Llegó desde el Cairo y ahora intentaba encontrar un lugar para realmente crear una orden. Sus motivaciones eran la venganza en nombre de su devota Fechi. Vivió conforme a las creencias que profesaba. Él no tenía un interés particular en la adquisición de poder político o riquezas, ni en la conquista de amplios reinos. Existen reportes que indican que ni siquiera dejó su casa durante décadas, mientras estudiaba y se dedicaba a elaborar la doctrina de los asesinos. Hassan I. Saba tenía una dureza como de diamante. Era un hombre acostumbrado a vivir en dificultad, que confiaba en pocas personas. Acostumbrado al concepto de casas de seguridad y de conocer a las personas en las que confiaba. Además, por lo mismo, sabía que esas personas tenían que estar altamente adoctrinadas en la misma fe religiosa que él. Esa dureza interna le hizo ser fugitivo durante gran parte de su juventud, pero también tenía una gran, gran, gran agudeza intelectual. Y creo que lo que se refleja en sus escritos una y otra vez es que tiene una estrategia y una visión que ve más allá de muchas personas que estaban en la esfera política al mismo tiempo. No era un comandante militar, no era un líder de un gran imperio. Esencialmente, comenzó como un predicador, era un maestro, pero era carismático y tenía la habilidad de atraer a las personas hacia él y de inspirarles lealtad. Usaba la religión, en cierto sentido, para convencerlos de unirse a su grupo. Hassan estableció un campo de entrenamiento para los asesinos en el castillo de Alamut. En lo que hoy es el norte de Irán. Usaban drogas ancestrales, técnicas de meditación y la promesa de la vida eterna en el paraíso para crear una banda leal de asesinos de élite, con completa indiferencia hacia su propia vida. Hassan fue un hombre muy inteligente. Se dio cuenta de que no tenía un enorme ejército y esa no era su intención, de cualquier forma. Él quería formar una organización de asesinos políticos sigilosos que podía acabar con la cabeza de una organización y crear una división que causaría que se derrumbe por completo. Es claro que esta fuerza tenía que ser considerada como algo especial, una unidad de élite o un grupo de élite. Debían ser personas que no solo tuvieran devoción, pero suficiente inteligencia también para llevar a cabo estas misiones. Habría tenido que ser un proceso de reclutamiento, no muy diferente a la forma como reclutan espías en la era moderna o como reclutan al tipo de personas que fueron introducidas a la Alemania bajo la ocupación durante la Segunda Guerra Mundial, que tenían conocimientos de otra parte del mundo o habilidades de lenguaje o la capacidad de ver por sí mismos. Son el prototipo de un James Bond, ¿sí? No entraban al lugar con una enorme arma de fuego. Entraban de manera sutil y lograban que confiaran en ellos, o por lo menos que no los vieran. Y luego, llegado el momento, hacían su jugada. Gracias. 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 Gracias.